Bien amigos ya estamos aquí en un programa más de Así suena Veracruz y en esta ocasión nos visita el grupo Agrupación Latina Agrupación Latina, pues bienvenidos Mónica, bienvenida también, esperemos que pues aquí Perote nos está recibiendo de maravilla Queremos platicar aquí con los amigos de Agrupación, de esta Agrupación que nos comenten dónde viene el nombre y cómo se inició Bueno pues Agrupación Latina viene por decir de, es una agrupación toca música latina de aquí de nuestro país Así es como nace ahí en los Álamos de Petitlán, ahí en el municipio de Tlechuca, Puebla Y ahí es donde nace la Agrupación Latina, la Trituradora Tropical de México Así es como nace esta agrupación en compañía de todos mis compañeros Claro pues nos da mucho gusto que nos visiten del Estado de Puebla, también estamos aquí aún pegaditos, ¿verdad? Casi somos ahora sí veracruzanos son porque estamos en una tierra donde siempre somos muy acogedores, muy llevaderos con toda nuestra gente Mónica, ¿qué te parece aquí los amigos de esta Agrupación Latina? Excelente Rafita, pero antes que nada, sus nombres por favor Sí, yo soy Alfredo y toco teclados Margarito y toco teclado Espiri Córdoba y soy animador de la Agrupación Bueno yo soy bajista, el director del grupo Agrupación Latina David Galicia, toco la guitarra Soy Isidro Juárez y soy cunguero José Luis Domínguez, a sus órdenes, primeros Memo Rivera, baterista Bien pues ya estamos aquí conociendo a cada uno de los que integran esta agrupación Y coméntenos presentaciones que tengan ahorita a la mano Sí, por supuesto vamos a estar por aquí en julio Tenemos un evento por ahí el 18 Vamos ahí a abrir la feria de Soltepet, Puebla Adelantito aquí de San Salvador, el Checo 22 por ahí tocamos en Los Álamos de Betitlán 29 tocamos en San José Morelos Y por lo siguiente también ahí en agosto Tenemos otras fechas, el 17 ahí en San Antonio, Esperanza Y de ahí más adelante tenemos otros eventos Vamos a la Ciudad de México Y por ahí es donde vamos avanzando poco a poco Trabajando y la gira de Agrupación Latina Ah pues que bien, tienen mucho movimiento Nos da mucho gusto Moni, ¿qué te parece? Pues excelente que tengan chamba Y pues igual les pedimos los números de teléfono Para que los sigan contratando más Bueno aquí nuestro representante Y además nuestro director tiene los teléfonos Es el único que los tiene Así que pues le cedemos el micrófono Bueno, nuestros teléfonos por ahí son Es la Lada 245-106-8484 Con su servidor Miguel Juárez ¿Alguna red social? Agrupación Latina W.com Bueno pues ahí está Donde pueden contactarlos Y pues contratarlos sobre todo Para sus eventos futuros que ustedes vayan a hacer Mónica Saluditos igual a todo el público que ve Así suena Veracruz Muchísimas gracias por apoyarnos Por ver cada episodio Y no se olviden de suscribirse Y de darle like a los grupos musicales ¿Algunos saludos que quieran mandar? Ya le mandamos saludos a todos los que Nos dan la oportunidad de traer sus hogares Por medio de ustedes Y también un agradecimiento a ustedes Que nos dan la oportunidad de que cada día Crezca más Agrupación Latina Sabemos que es un grupo poblano Y hemos tenido la oportunidad de pisar Suelo Veracruzano Sabemos que es un público difícil de conquistar Pero hemos tenido la oportunidad de hacerlo Y además pues Agrupación Latina Tiene un don de tocar todo tipo de música Y yo creo que hemos tenido un buen Una buena aceptación aquí en el estado de Veracruz Bueno pues que bien que sea un grupo versátil Porque la gente muchas veces en el baile Pues quiere bailar todos los ritmos Y ustedes así lo hacen Bien pues queremos también darles la invitación A todos aquellos grupos que nos están viendo Y quieren participar en este foro Pues comuníquense con nosotros al teléfono 2281-092014 Al 2288-463722 Y en nuestro correo Así suena Veracruz TV Arroba gmail.com Ahí pues nos pueden contactar Y con todo gusto haremos un espacio En este su canal Así suena Veracruz Mónica Pues igual Rafita Darles las gracias al staff De Así suena Veracruz Que programa tras programa Están ahí al 100% Al señor Pablo Terán Vázquez Al señor Elliot García Al señor Ramiro Montes Y a nuestro ingeniero de audio Al maestro Jerónimo Llamas Claro que sí También el agradecimiento a Junior Aquí de Perote Que nos está facilitando este espacio Salón Ross Para llevar a cabo este Su programa Así suena Veracruz Y también a todos nuestros patrocinadores Que aquí están apareciendo las cintillas Para que ustedes pues Nos contacten En los productos que ofrecen Y sus servicios Y también a la revista Ecos de la Sierra A la revista Visor Veracruz Que es una revista Que estamos produciendo Su equipo de producción De Así suena Veracruz Así como también Al periódico Tranesti Que nos brinda un espacio Para promocionar A todos los grupos Que se presentan En este escenario Y pues de antemano Pues también Este Pues el El saludo cordial A toda la gente Allá de Estados Unidos Que nos ve Allá los amigos de Atlanta Amigos de Texas De Cincinnati Y los amigos allá De Miami De Floor Mayor También Ahí que se están comunicando Con nosotros Así como de Tennessee Bueno allá Para toda la La raza hispana De Estados Unidos Y de Canadá Que también Nos sintonizan por allá Y los amigos de Centroamérica Mónica Este Quería preguntarle Al representante Que opina De nuestro programa Así suena Veracruz Pues yo creo que Pues nos gracias Más que nada Antemano A toda la producción Por darnos la oportunidad Es excelente El trabajo Y por ahí Este Pues por ahí Vamos a darle Las gracias Al señor Ramiro Montes Por su invitación Y para todo El estar técnico Para Ramiro Junior Que por ahí Nos han brindado Su salón Por ahí Gracias A don Ramiro Montes Esperemos que Pues que les guste También nuestra Actuación Bien pues Este Vámonos con la música Y que temas Nos van a presentar Bueno pues Por ahí Vamos a A tocarles Unos temas Que se llama Aléjate de mí De Mexicolombia Este otro tema Por ahí Vírgenes del sol De Chicago Y por ahí Tenemos un tema Para presentarles Por ahí Se llama Tierno corazón Inspirado Propio de Agropasión Latina Para toda la gente Que nos está Viendo a través De esta televisora Bien pues Mónica Pues nos vamos A despedir Con la música Así es Rafita Nos despedimos Muchísimas gracias Y no se pierdan Un episodio más De su programa Así suena Veracruz Mónica 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 Atlante La música La música Joven La música Yo veo Loisco Tengo Lixo Otro De la música No entiendes mi llamada, ya no sé lo que pasa Si sabes con otro dedo, déjame chiquiendo No sabes cuánto duele, que tú me entendí qué Si sabes con otro dedo, déjame chiquiendo Si sabes con otro dedo, déjame chiquiendo No sabes cuánto duele, que tú me entendí qué Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Ya no me hagas así Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí ¡Latina! 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 Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Ya no me hagas así Ya no me hagas así Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así Será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Vaya, 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 vaya Desde las ciudades, a la pasión ¡Y la vida! ¡Ya tengo la voz, me gana y me guía! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Si el tiempo pasa los dos no se enamoraba si aparte afasto' es el destino lo quiso y no se paró Me busco y no me encuentro, mi amor, ¿dónde andarás? Tierno, tierno corazón, ¿dónde, dónde andará? ¿Dónde, dónde andará el tierno corazón? Mierda, tierno corazón, ¿dónde, dónde andará? ¿Dónde, dónde andará el tierno corazón? Mierda, tierno corazón, ¿dónde estás? Mierda, tierno corazón, ¿dónde estás?